Para fortalecer la educación en el municipio de Bello, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional entregaron una dotación de libros a las 11 bibliotecas de este municipio con el objetivo de mejorar el conocimiento en cuanto a cultura general de los vellanitas. Por hacer parte de la Red Nacional de Bibliotecas, les llegaron a las 11 bibliotecas públicas del municipio. Esta es la central, la Marco Fidel, tenemos en Santana, en París, Acevedo, Santa Rita, El Cairo, El Carmelo, El Rosario, UNICAF y Estación Primera. Todas estas fueron beneficiadas con libros de colección general, atención a la primera infancia y algunos de temas musicales son los más destacados de esta entrega que se realizó la primera semana del mes de enero para fortalecer el conocimiento de la comunidad. La comunidad es más conocimiento, más información, más diversión, más espacios de esparcimiento y recreación. La invitación es para que los vellanitas hagan uso de este material educativo acercándose a las bibliotecas más cercanas. Gracias por ver el video.